Como dice el dicho, no hay mal que dure cien años. Vamos al cine. Sí, claro. Vamos al cine, mira. Lo pasamos a dejar a la casa y nos vamos, ¿no? No, fue mi idea. Tú puedes ir preparando la cena para cuando lleguemos. No, pa. Para que le haces que haces siempre así de bromista tu papá. Por eso me enamoré de él. Hola. Vámonos, pues. Yo quiero palomitas. Órale. El niño quiere palomitas. Gracias, hermano. Listo, jefe. ¡Dame las llaves del carro! Tranquilo, no nos haga nada. ¡Dame las llaves del carro, órale! Llévatelo, pero cálmate, por favor. Mira nada más qué guapa. Hermosa, así de buen ver, como me gusta. Déjale, idiota. Ya te di las llaves del coche, ¿no? Que se me hace que me voy a llevar un dos por uno. ¡Déjala, imbécil! Estuvo bueno, ¿no, carnal? Deja de insultarme. Ya teníamos todo lo que traíamos. Ya déjala, por favor. Ahora sí me dices hasta por favor, ¿no? Ya te molaste por andar de gallito. ¡No! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos, mi amor! ¡Mamá! ¡Vámonos, mamita! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, mamá! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Te estoy hablando! ¿No oíste que te estoy hablando? ¡Ah, ya voy a ganar! ¡Me vale! ¡Te estoy hablando! ¿Qué quieres? ¿Por qué no te has ido a la escuela? Ya voy Ya voy ¿Y a qué hora? ¿Ya viste a qué hora son? Ajá Ajá ¿Lo dices así tan tranquilo? ¿Qué? ¿Tú no deberías estar trabajando tan bien? Yo al menos no llegué a las 5 de la mañana bien borracho ¿Tú quién te crees para hablarme así, eh? No, pues nadie Pero no trates de ponerme el ejemplo de algo que tú tampoco haces Estuvo bueno Soy tu padre y me respetas Sí, ajá Como digas ¡Es en serio, Diego! Ya estuvo bueno tus contestaciones y tus groserías No te voy a aguantar ni una más ¿Y qué vas a hacer? ¿Correrme de la casa? Lo que voy a hacer es ponerte en tu lugar de una buena vez por todas Si no quieres por las buenas, va a ser por las malas Así que si no quieres que te quite ese aparato que nada más te ataregua todo el día Más te vale que me hagas caso ¿Me entendiste, verdad? ¿Me entendiste? Pues más te vale Te estoy hablando muy en serio Y lárgate ya a la escuela Te voy a dar algo Para que comas Más te vale que cuando llegue en la noche Toda la casa esté limpia Te lo he pedido mil veces Mira nada más qué cochinero tienes aquí ¿Eh? ¿Es en serio, Diego? ¿Es en serio, Diego? ¡Diego! ¡Diego! Hoy me hablaron de tu escuela ¿Se puede saber por qué no entras a clases? ¿Mmm? ¿Para eso te mantengo? ¿Para que seas un vago? ¡Me estoy hablando! ¡Muchas, papá! ¿Sabes lo difícil que es llegar a ese nivel? Ya te pasaste de la raya, Diego Y te dije que limpiara esta casa Mira nada más Esto es un basurero Y tú apestas a puro alcohol Así que no te me acerques Cuidado, ¿eh? Te lo advertí en la mañana Te dije que ni una grosería más Pues si no llegaras borracho diario Tal vez la casa no estaría tan puerca Además Yo no soy tu sirviente Y a mí no me gusta hacer eso A ver, necesitas hacer algo ¿Tú crees que a mí me gusta trabajar? Pues no Pero lo hago porque es mi obligación Porque te tengo que mantener ¿Eh? Pues por mí no hagas nada Ya estuvo bueno, Diego Ya estuvo bueno, Diego He tratado de ser paciente contigo Pero ya no más, ¿eh? Si tu madre estuviera viva No tendría que lidiar contigo Eso es lo que te duele, ¿verdad? Tener que aguantarme Pero nadie te obligó Yo me quería ir a vivir con mi abuela Guadalajara Y no me dejaste Porque tu lugar es aquí conmigo Porque somos una familia Tú y yo ya no somos una familia Esto ya no es nada No somos nada Y si mi mamá estuviera viva como tú dices Tú no serías tan borracho No me hables así, Diego Pues no me provoques entonces Y déjame en paz Diego, deja eso ahora mismo Diego Déjame en paz Vete a seguir emborrachando ¿Eh? ¿Es lo que quieres? Órale ¿Listo? ¿Qué haces, Paco? ¿Qué te pasa? Te advertí Te dije que dejaras de hablarme así Ah, mira No, no, papá Mi celular, no No, mi celular No, no vayas a respetarme No vayas a... ¿Qué te pasa? No quiero verte de verte todo el de aquí Metido sin hacer nada Es hora de que me hagas caso En todo lo que te digo No quiero saber nada de ti Te odio Pues odiame todo lo que quieras Pero vas a hacer caso de ahora en adelante Ya viste que no estoy jugando, ¿verdad? Ojalá tú te hubieras muerto en lugar de mi mamá Ojalá esa bala te hubiera dado a ti Porque fue por tu culpa que la mataron No quiero saber nada de ti ¡Nada! ¡Te odio! ¿Y esta quién es? Primero se saluda No seas maleducado Buenas ¿Y tú quién eres? Se llama Janet Hola, corazón Mucho gusto No seas grosero ¿Por qué está aquí esta mujer? Porque es mi novia Por eso ¿Qué? Sí, así que te vas acostumbrando Porque se viene a vivir con nosotros Es una broma, ¿no? Por supuesto que no Yo necesito una mujer a mi lado Y tienes que respetar mi decisión ¿Ya olvidaste a mi mamá? No, claro que no Pero tengo derecho a rehacer mi vida, ¿no? Pues me vale Yo no voy a aceptar a nadie en mi casa Es mi casa Yo la compré Y yo la mantengo ¿Ah, sí? ¿Entonces yo qué soy? ¿Un arrimado? Tú eres mi hijo Pero eres parte de ella No decides quién entra Y quién sale de aquí No voy a dejar que se duerme en la cama En donde dormía mi mamá contigo No quiero que uses sus cosas Ni que toque nada de ella Mi amor, calma Corazón Tranquilo Nada de eso va a pasar Yo no vengo a suplir a tu madre Porque sería imposible Y no te metas Tranquilo, corazón ¡Que no me digas corazón! Ya, no le hables así Pues que no se dirija a mí No quiero que me hable Y no quiero que se me pare enfrente Pues no sé cómo le vas a hacer Porque ella Se va a quedar a vivir con nosotros Y punto ¡No puedes hacer eso, papá! Sé lo que puedo Y deja de alzarme la voz Eres un irrespetuoso Ya me cansé de tu actitud Tu mamá ya no está para verte así Pero le daría muchísima vergüenza Si mi mamá estuviera viva ¡No hubieras metido a esta golfa! Estuvo bueno Si no entiendes por la buena Va a ser por la mala No te quiero volver a ver en mi vida ¡No te quiero volver a ver nunca! ¿Eso? ¿Eso? Vete Pero si sales No regresas Pienso hacerlo No quiero saber nada de ti ¡Diego! ¡Diego! Cierra bien la puerta Chamaco Chamaco Levántate Aquí no puedes estar No es hotel No manches carnal No seas cochino No tienes por qué comer cochinadas Es que tengo mucha hambre Sí, yo sé Pero pues con eso te va a dar un torzón de panza Hijo Tú te ves chavito bien ¿Te saliste de tu casa o qué? Sí Pero yo puedo arreglármela solo No, pues eso no lo dudo hijo Aquí hay muchas posibilidades Yo soy el charal No te asustes carnal La calle ayuda a la calle Así que tú tranqui Ándale No, tú sí que tenías hambre ¿No carnal? ¿Hace cuánto te saliste de tu casa? ¿Ayer? ¡Ayer no manches! Si estás así de hambreado Imagínate si te hubiera encontrado en una semana hijo ¿Y por qué te saliste de tu cantón? Porque no quiero ver más a mi papá ¿Y a tu jefa? ¿O no tienes jefa? No, eso es que no Pero mira, no te aguites carnal Así estamos todos Sin madre, ni padre, ni perro que nos ladre ¿Eh? Y aparte estamos mejor sin ellos carnal La familia solo trae puras broncas ¿o no? Sí Estamos mejor así Y aparte nosotros somos nuestra propia familia Y ahora tú ya eres una de nuestra familia carnal ¿Eh? Gracias por todo charal No, no agradezcas hijo Ya lo harás con hechos, no con palabras Pero come Me preocupa que no hayas comido hijo Come Come Órale hijo, despértate Órale, órale amor ¿Qué pasa? Pues ya, despiértete, es lo que pasa ¿Pero para qué? ¿Cómo que para qué? Pues para chambear hijo Mira, ya te di tiempo que le agarras el rollo a la calle Hasta te di de atragar unos días Ahora es tiempo que le entres a la chamba ¿Pero chambear en qué o qué? Pues en el negocio familiar carnal ¿O cómo crees que te compro todo lo que te tragas? Así que órale, levántate porque le tienes que entrar al negocio ¿Sí o sí? Órale ya Mira, ven Ven, ven ¿Ves ese roco de ahí? Yo no sé cómo le vas a hacer Vas y le quitas la cartera, el reloj, el celular, todo Yo no sé cómo le haces pero aquí llegas con algo de ese roco ¿Ok? Pero yo no soy ratero No carnal, no eras Ahora eres parte de mi familia y haces lo que yo te diga ¿Eh? ¿O cómo me vas a pagar todo lo que he hecho por ti? Pues yo creí que era en buena onda Ay, ¿cómo va a ser en buena onda? Aquí en la calle todo se paga carnal Así que órale, ve por el ruco ¿Qué es eso? ¿Cómo que qué va a ser? Pues es una pistola Ya sé, ¿pero para qué? Pues si se te pone loco Órale, ve, se nos va a ir Yo no soy así No carnal, no eras ¿Ok? Pero ahora lo vas a hacer Así que déjate de mariconerías Ve por el ruco y ya ¿Ok? Órale, se nos va a ir Órale, vas Ey, ¿qué haces? ¿Qué haces? Se nos va a ir, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? Me están buscando Ándale, ve, se nos va a ir No lo voy a hacer No lo soy así Tú eres como yo quiero que seas Así es que vas a hacerte a ese cerrocotén Se nos va a ir Ya te dije que no lo voy a hacer Hasta aquí llegaste, Camila